Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Leonardo. Gracias a la gente de Laboratorios Médics por favorecer estos foros, donde el motivo es tratar de impregnarnos de lo que es realmente una epidemia real, que ya nos alcanzó y que si no tenemos modificaciones importantes a corto plazo, lo he repetido en múltiples pláticas, no va a haber sistema de salud que pueda con ellas. Ustedes han tenido la oportunidad estos dos primeros días en el Congreso de empaparse de un curso precongreso de hígado graso, donde las ponencias han sido fenomenales y con el impacto de tener médicos de altura, pilares en la investigación a nivel mundial, y que eso es lo que nos tiene que enriquecer, entender, conocer y aplicar a nuestra práctica diaria. Lo que a mí me han asignado en esta primera ponencia es lo que cada vez entendemos más. Hígado graso no es sinónimo de igualdad a todas las personas que lo lleguen a parecer. Hígado graso, desde su historia natural, ha cambiado mucho de los estudios iniciales hacia fines de los 90 a lo que actualmente tenemos y empezamos a entender como una entidad totalmente personalizada. Dependiendo de lo que tenga el individuo como condicionante metabólico, ese es el fenotipo que le caracteriza y eso es lo que le va a dictar las complicaciones a las cuales va a tener probablemente evolución en el futuro, y ante lo cual nosotros tenemos que tener un tratamiento a la carta. Centraré la presentación, por lo tanto, en lo que es la historia natural, cómo podemos modificar la historia natural de la estetosis, las condiciones que modifican la misma, qué son los fenotipos y las implicaciones clínicas de lo mismo. Este cuadro inicial creo que ya ha cambiado mucho, tomando como modelo de metabólico la obesidad, donde sabíamos que la progresión a estetosis en este subgrupo de pacientes era demasiado alta, a esteatohepatitis del 15 a 30 por ciento en 8 a 10 años, a cirrosis en 12 a 35 por ciento, muerte por causa hepática de un 30 a 40, recurrencia por trasplante, presencia de patocarcinoma y un subgrupo que todavía no se estudia mucho, que son aquellos con estetosis que hacen falla hepática pulminante en el contexto de una agresión, generalmente esta agresión tiende a ser medicamentos, y la recurrencia por trasplante. Pero esto ha cambiado, el entender que el curso y el estudio natural ya no es lo que se publicaba a fines de los 90 o a principios de los 2000, nos lleva a pensar en que tenemos que actuar de manera diferente y más aún impactar en esto, que siempre llegamos tarde al diagnóstico. El retraso en el diagnóstico es hasta un 25 por ciento encontrando pacientes con fibrosis avanzada, pero actualmente debemos entender que la enfermedad no es un continuo y que es un proceso dinámico en el cual el paciente puede estar yendo y regresando siempre y cuando lo que más nos importa a nosotros como hepatólogos, que es la fibrosis, no sea irreversible. Y entender que todo es esto en cuanto a un continuo de estetosis, estetosis más inflamación, la presencia de balonamiento, la fibrosis y la cirrosis, no necesariamente es así. Tenemos que centrarnos en la progresión y en cuanto a la progresión tenemos que identificar cuáles son los pacientes que tienen riesgo de progresar. Este estudio que tomó en cuenta varios estudios y los subanalizó, determinaba que hay sus tipos histológicos en el cual podemos tener una estetosis aislada, estetosis con inflamación leve, estetopatitis y había un subgrupo que tenía regresión, otro que se mantenía estable y otro que tenía progresión. Esto lo que tenemos que identificar, ponerlo en el mapa a nuestro paciente y ver dónde está parado, porque nuestras conductas van a ser diferentes dependiendo de lo que yo estoy identificando. Y todo esto, ¿por qué? Porque si sacamos números de lo que está pasando en el mundo, la enfermedad comienza con estetosis hepática y quizá progrese a estetopatitis en un porcentaje que va del 5 al 20%. Estoy hablando a nivel mundial. Ya analizar país por país cambia. De este porcentaje, 10 a 20% desarrollarán fibrosis de alto grado y menos del 5% progresarán a cirrosis. Realmente, porcentajes, poco. Pero si estamos hablando que este 5% para el 2030 la población serán 8.500 millones de habitantes o si nos centramos hacia ahorita al 2015 que la población mundial son 7.300 millones de habitantes de los cuales 365 millones tienen estetosis y de estos pueden progresar a cirrosis 18.20 millones. Es un mundo de personas. Y si esto lo traemos a México, el último censo del 2015 nos censa con 119 millones de habitantes, 120 millones. Y si aplicamos la misma situación de porcentajes, entendiendo que el porcentaje de estetosis en México está entre el 35 y el 40%, estaremos hablando de 47 millones de personas con estetosis. Entre el 10 y el 20% serán pacientes en riesgo de fibrosis, lo cual nos establece entre 4.760 o 9.500 millones de personas. O 5% progresan a cirrosis. Estaremos hablando de nuevos cirróticos por estetosis entre 238.000 y 476.000 pacientes. Por lo tanto, debemos centrarnos que la progresión es diferente, debemos entender que no todos los pacientes son iguales en cuanto a esta progresión, depende del fenotipo que predomine y de las situaciones que son multifactoriales, la genética, el ambiente, la microflora, la dieta. Y esto nos debe plantear objetivos personalizados de cara a lo que queremos implantar en cada paciente. Entonces, tendremos que tener objetivos clínicos, objetivos metabólicos, objetivos inflamatorios y objetivos a aquellos pacientes que identifiquemos con riesgo de fibrosis, objetivos de fibrosis. ¿Se puede modificar la historia natural de la estetosis? Claro que sí. El objetivo es determinación temprana en cuanto a este diagnóstico. Y para esto, primeramente, debemos entender que la estetosis es un proceso dinámico, con múltiples insultos en el trayecto de la vida. El rol de la obesidad y el rol de la resistencia a la insulina son los mecanismos que dictan o conducen mayormente la fisiopatogenia de la enfermedad. Hay múltiples factores que llevan a daño patocelular. Estrés oxidativo, lipotoxicidad, disfunción mitocondrial, activación de cascada inflamatoria, producción de citocinas, adipocinas, disbiosis, estrés del retículo endotelial. Es lógico pensar que dependiendo del fenotipo predominante pueden estar mayor o menormente expresados o ser vías totalmente diferentes. Todos aquellos son focos potenciales terapéuticos dependiendo de lo que queramos tratar. Tenemos múltiples vías reconocidas en cuanto a esto, como son las del receptor farcenoide, los peroxisomas, los receptores SR2 y el receptor de quimiocinas. Y teniendo parte el agravante de la conducta genética con alta predisposición en la población latina y más aún en la población mexicana. Las siguientes cuatro diapositivas tratan de establecer, dependiendo de lo que predomine, cómo cambian las vías. Si yo tengo un predominio de obesidad, vean ustedes, estamos hablando de una situación en un sujeto que tiene mayor lipólisis, mayor acumulación de macrófagos, mayor producción de glucosa, mayor producción de triglicéridos, menor eficiencia en cuanto a la captación de la glucosa, menor secreción de insulina, menor funcionalidad de las células beta, todo esto nos lleva a resistencia a la insulina, todo esto me lleva a un aumento en la secreción de incretinas y alteraciones en cuanto a hipotalámicas de inflamación, resistencia a la leptina. Son vías inflamatorias que si las comparo con los diabéticos, no son necesariamente las mismas. Un paciente diabético tendrá un incremento en la capacidad de almacenaje a nivel de tejido adiposo, con falla en la expansión del mismo, con inflamación local, oxidación de lípidos, con un incremento en los depósitos y signos de tejido adiposo, exceso de lípidos en las formas que pueden ser depositados a nivel hepático o a nivel extrahepático, alteraciones en cuanto a la funcionalidad de las células beta, vías totalmente diferentes a las descritas en el paciente con obesidad. Y si nos vamos a aquel sujeto que son los menos, pero que tenga predomino de hipertensión e hiperuricemia, que esto condiciona esteatosis, ustedes podrán ver que son una vía que activa mayormente el sistema nervioso simpático, que me lleva a la secreción de catecolaminas, a una gran disfunción endotelial, con la repercusión en cuanto a todas estas moléculas de adhesión, principalmente al vaso, y todas las citocinas inflamatorias que ustedes ven en su extrema izquierda. Y si lo ponemos en el contexto de dislipidemia, pues esto nos lleva al predominio de lipoproteínas que pueden ser tóxicas, al aumento de radicales libres, a la disminución de óxido nítrico, lo que es el estrés oxidativo, y el predominio de la disfunción endotelial. Pero tampoco es raro que el sujeto sea obeso, sea diabético y sea hipertenso, que tenga una u otra, y por lo tanto todas estas vías son comunes, son aditivas y pueden converger. Por lo tanto, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que entender que puedan modificar la historia natural de la enfermedad? Hablar de lo que era el primer hit, el segundo hit, ya no es válido. Debemos entender una interacción de lo que puede ser el intestino, el tejido adiposo, el músculo y lo que pasa a nivel hepático, primariamente dictada por la acumulación hepática de ácidos grasos libres, el rol importantísimo de la disbiosis con endotelcemia y estrés oxidativo, la producción endógena de atanol y acetila de leído, los polimorfismos de nucleótido único y la fosfolipasa de patatina, que es la extroberexpresión del gen de PNLAP3, lo que es el fenotipo, si es obesidad, si es diabetes, si es hipertensión, si es lipidemia o si es metabólico con criterios establecidos, aunado a la disbiosis, más todo el contexto inflamatorio que predominará dependiendo de la entidad que tengamos como mayor condicionante de la enfermedad, como es el estrés oxidativo, la lipotoxicidad, la disfunción mitocondrial, la activación de la cascada inflamatoria, producción de citocinas, adipocinas, disbiosis, estrés del retículo endotelial. Entonces, es un mapa totalmente diferente donde tenemos que centrar en dónde está parado nuestro paciente. Y si empezamos a separar cosas, vean ustedes esto, la microbiota, cuando tenemos predominio de obesidad, es muy diferente a la microbiota cuando tenemos diabetes. Entonces, pueden ver aquí, un paciente con microbiota intestinal de obesidad tiene exceso de firmicutis, disminución de bacteriodetes, hay sobrepoblación bacteriana en el 17% de los individuos obesos contra un 2.5% de los pacientes sanos. Y sabemos que la patogénesis de la obesidad asociada con la microbiota intestinal nos lleva a un incremento en la obtención de energía, nos lleva a la alteración de acetato, propionato, así como butirato, nos lleva a una inhibición de lo que es el factor adiposo inducido por el ayuno, aumento en la producción de lipopolisacáridos, alteración en la cascada inflamatoria sistémica, condicionado por una permeabilidad intestinal alterada, lo cual permite el paso de toxinas y vía torrente por tal llegar al hígado, independientemente de la repercusión sistémica, así como los efectos centrales en la saciedad. Si esto lo cambiamos a microbiota de los diabéticos, es totalmente diferente. Si bien muchos diabéticos tienen sobrepeso, las vías inflamatorias son más hacia aquellas de la resistencia a la insulina, la endotoxemia importante, los lipopolisacarios, la permeabilidad está francamente alterada, encontrándose en este subgrupo de pacientes de enabacteriano, de proteobacterias específicamente, hasta en el 85%, con disminución en las bacterias que se produce el butirato, como la intestinalis y el prostinisti, y la colonización con patógenos oportunistas, como bacteroidetes cocae, algunos clostiroides, el perichia coli, y las especies de disulfovibrio. Entonces estamos hablando de entidades diferentes de un centro de génesis importante de inflamación, que es la microbiota. Y toda esta nos lleva a cascadas francamente identificadas, que nos lleva a aumento en la permeabilidad, aumento en la inflamación, alteración en los patrones moleculares asociados a daño, moléculas de adhesión y reclutamiento de neutrófilos. Entonces estamos hablando de una cascada inflamatoria persistente y de alta intensidad. ¿Y qué podemos entender en cuanto a los fenotipos? Y lo vamos a tratar de llevar desde lo que son los estudios iniciales de Paula Angulo, donde vamos a tratar de centrarnos desde la infancia en un sujeto que tiene durante su infancia la tendencia a ganar de peso, te ha expuesto a la dieta, a los pufas, a la fructosa, que en algún momento podrá ser diabetes, obesidad, hipertensión, habrá que ver qué etnia tiene como condicionante, nos puede hacer esteatosis, nos puede hacer esteotepatitis, fibrosis y esto llevarnos a muerte. Esto definitivamente, repito, es diferente dependiendo de quién se trata. Sabiendo que la tasa de progresión de un grado de fibrosis puede ser cada 14 años en la esteatosis y cada 7 años en la esteotepatitis. Necesariamente estos pacientes evolucionan igual y es lo que trataremos de completar con lo que ya habíamos manifestado en las diapositivas pregas. Tenemos el presente metanálisis de 11 cortes donde se dieron la tarea de estudiar 411 pacientes con esteatosis por biopsia donde vieran que la progresión era en 33 y se mantenían estables en 43 en base a los grados de fibrosis por progresión dependiendo de esteatosis o esteotepatitis. Subdividiendo esto la prevalencia obviamente es diferente dependiendo de la etnia dependiendo de si hay diabetes concomitante si es obeso, si es hipertenso los occidentales se comportan igual que los orientales la edad tiene algo que ver el sexo tiene algo que ver y dejando a un lado lo que es una situación real del paciente metabólicamente obeso o el paciente que es delgado de gente que no tiene condicionantes metabólicos y tiene esteatosis. Vamos a empezar a hacer algunas diferencias entre oriente y occidente. Aquí en cuanto al porcentaje de esteatosis vean ustedes la gente de oriente entre el 16 y el 32 la gente de occidente entre el 10 y el 24 el grupo que predomina cuando analizamos esto a nivel de oriente es mayormente mujeres de menor edad de menor obesidad contra las mujeres occidentales que son de mayor edad y de mayor obesidad y donde la presencia de NASH se sitúa entre un 60 y un 80% Si hablamos de componente metabólico al analizar oriente contra occidente la presencia de diabetes 35 contra 50% la presencia de diabetes en occidente sobre un 70% es más predominante obesidad 50-80% contra un 74% a lo sumo la subpoblación del grupo oriental diabético con esteatopatitis entre el 5 y el 11% contra un 18.5% obesidad con esteatopatitis 80 contra un 26% son poblaciones totalmente diferentes y esto nos plantea llevarnos a decir bueno, esto es el estilo de vida de occidente lo que hace estas diferencias el riesgo de estatosis en oriente es independiente del síndrome metabólico y si lo analizamos hablando de fibrosis avanzada de igual manera ustedes pueden ver que los pacientes con esteatopatitis con fibrosis avanzada están sobre un 10 un 15% los estudios orientales detectan fibrosis avanzada en un 17% este estudio hindú nos detecta fibrosis avanzada en un porcentaje menor 2% pero si nos vamos a estudios franceses y americanos nos detectan fibrosis avanzada en un 28% o en un 31% aproximadamente y nos lleva a la condición de que en occidente se detecta una tercera parte en formas avanzadas si nos vamos a analizar lo que era el conjunto de pacientes con fibrosis criptogénica de igual manera en la India por ejemplo esta fibrosis criptogénica con un alto cromino de diabetes era 57 versus 30 estudios de Japón establecen que esta condición era por esteatosis hasta un 40% en estudios americanos con predominio de obesidad de diabetes hasta el 50% de las formas criptogénicas pasaban a ser esta condición de Nash y el 33% era encontrado esteatosis en los explantes de los pacientes que llegaban a trasplante por lo tanto estamos hablando de que es una progresión diferente donde quizá la gente de oriente tenga menor síndrome metabólica y más riesgo de esteatosis mientras que la gente de occidente tiene más síndrome metabólico más fibrosis avanzada y por lo tanto estamos hablando de que son edades diferentes o tiempos de evolución diferentes y ahora vamos a comparar latinos contra no latinos hispanos contra no es una población altamente susceptible a presentar esteatosis eso ya lo sabemos porque somos una población con una alta incidencia de diabetes como uno de los condicionantes metabólicos con alta incidencia de obesidad tenemos mayor asociación con síndrome metabólico son poblaciones con mayor circunferencia de cintura mayor esteatosis por lo tanto y desgraciadamente donde se detecta fibrosis avanzada hasta en un 38 o 55% siendo plenamente el grupo de esteatosis con diabetes el problema es que no hay muchos estudios que sean metodológicamente buenos para tener datos comparativos adecuados pero es evidente que emerge un grupo de riesgo con una entidad diferente que es el predominio de diabetes dentro de estas condiciones si analizamos de nueva cuenta aquellos que tienen esteatopatitis por biopsia las características generales son semejantes en ambos grupos pero aquellos pacientes que predominan en el multivariado presentan mayor edad y un índice STLT mayor comparado contra edad y diabetes mellitus de los no hispanos cuando ustedes los someten a un multivariado viendo cuáles son los condicionantes que predominan en fibrosis avanzada la etnia es un factor protector contra los que son significantes como es la edad el ser mujer el tener ST ALT como detonantes de progresión en cuanto a la fibrosis la etnia me refiero a etnia no latina obviamente en cuanto a las características generales en cuanto a determinación de esteatopatitis por biopsia 63% hispanos contra 37% caucásicos de este estudio méxico-americano vieron vieron que el detonante mayor era la diabetes dentro de este componente 62% versus 41% con una pica alcanzaba significancia y en su análisis de las variables de la biopsia hepática esteatosis necrosis inflamación y fibrosis la fibrosis tiene una tendencia pero no alcanzaba significancia por lo tanto la fibrosis partía de este estudio que no era diferente pero el subgrupo de diabéticos era un subgrupo que tendría a tener mayor diabetes mayor fibrosis igual condicionado también por la etnia de ser hispano repito no hay estudios controlados en nuestra población que debe ser muy homogénea y en la vida real los hispanos tienen mayor riesgo de diabetes mayor riesgo de esteatopatitis y habrá que establecer que parece ser que es una realidad que es un subgrupo de mayor riesgo de fibrosis tomemos en cuenta ahora los parámetros hormonales hay varios estudios donde no confieren riesgo por género pero si ustedes ven esto donde establecían la edad abajo de 50 años el tener un riesgo relativo de 1.7 veces más de tenerlo en caso de ser hombre versus mujer y si ustedes ven la gráfica de abajo un factor profector en la premenopause en las mujeres donde no sabemos establecer el rol de las hormonas por la situación protectora que presenta en este grupo de edad en la premenopause se establece si puede haber algún riesgo protector en cuanto a las hormonas y luego tenemos este otro en cuanto al tiempo de la clasificación de la osteopatitis en cuanto a grupo de edad ustedes tienen en las gráficas verdes aquellos que son entre 18 y 64 años y en las gráficas rojas los que son de más de 65 años y como es de esperarse a mayor edad mayor fibrosis en el momento de la detección si nos vamos a subanalizar obesidad de igual manera fibrosis avanzada en el 9% contra fibrosis portal avanzada en el 33% dos estudios diferentes donde los factores de riesgo que premiaron en el multivariado en el índice de cintura cadera y la ACT mientras que en el subgrupo de izquierda era la diabetes con 4.3 veces más si comparamos sobrepesos contra delgados ustedes pueden ver que no hay significancia a salvedad en el subgrupo de fibrosis mayor riesgo de fibrosis en el subgrupo de sobrepeso y obesidad y si esto lo juntamos a que el sobrepeso obeso no es raro que vaya de diabetes entonces estamos hablando de una combinación que los hace diferentes y de un grupo mayor de riesgo cuando los comparamos contra jóvenes que son generalmente los delgados y menor síndrome metabólico pero en ese subgrupo de pacientes jóvenes con síndrome metabólico ausente y fibrosis avanzada ¿cuál es el perfil que está condicionando que ese subgrupo avance a fibrosis sin tener el alto riesgo metabólico que representa el otro se centra mucho en cuanto a la diabetes y ustedes pueden ver que la misma es un predictor de estiatosis estiatopetitis perdón y de fibrosis múltiples estudios lo han replicado lo pueden ver ustedes aquí donde a mayor edad a mayor índice de masa corporal la presencia de diabetes y un índice de ASTLT por arriba de 1 hace que el sujeto sea riesgo de ser un progresor de fibrosis hepática y esto es un desglose del estudio de Paula Ungulo de 1999 que trata de ir separando todo lo que ese artículo explicaba y que creo que nos puede centrar muy bien en lo que hemos tratado de establecer de que la edad la obesidad la diabetes lo que predomina fenotípicamente y lo bioquímico va separando los grupos de riesgo de este estudio parte separar entre 45 o menos y separar arriba de 45 años y de entrada ustedes ya ven que la fibrosis está 40 versus 4% si luego subdividimos el de abajo de 45 en aquellos que son negativos para obesidad y diabetes fibrosis no existe obesidad positiva o diabetes positiva en un subgrupo de baja edad fibrosis 8% si nos vamos al subgrupo de más edad sin diabetes o sin obesidad fibrosis 12% pero si aparte soy más de 45 soy obeso y diabético fibrosis 60% vamos separando los grupos de riesgo que queremos identificar si a esto nos vamos ahora al patrón de enzimas centrémonos en los últimos apartados los 4 el último una STLT por arriba de 1 que será el de riesgo por abajo de 45 años 50% y el de abajo hasta el 65% y entonces esto nos lleva a entender cuáles son los predictores independientes que tengo que identificar tempranamente para que mi paciente no sea expuesto a esa progresión en la fibrosis y donde yo pueda modificar la historia natural de la enfermedad hombre caucásico diabetes ASTLT en este cohorte repito hecha por Pablo Angulo en caucásicos ahora extrapolen los latinos con todo lo que hemos dicho tenemos que identificar adecuadamente a nuestros pacientes y cuando nosotros le ponemos componentes aditivos del síndrome metabólico no lo mismo ser hipertenso diabético hipertenso más diabético hipertenso más diabético más obeso porque ven ustedes como van a comentar los off-radio en cuanto a la progresión de la fibrosis hepática no podemos dejar atrás el otro componente que tenemos que es el genético y lo hemos platicado en numerosas ocasiones donde los numerosos genes se han estudiado en cuanto a la presencia y el riesgo que tienen con la estiatosis pero los que están en negrita son los dos más estudiados y son los dos que se replican entendiendo que estos genes son condicionantes independientes del síndrome metabólico de mayor estiatosis de mayor oxidación y fibrosis y de mayor carcinogénesis y nos centraremos en el PNLP3 que es un SNIP de gen de pofolipasa 3 asociado al aumento en el contenido hepático de triglicéridos cuyo alelo G es el que confiere mayor riesgo de hígado graso confirmado por histología esto le da un riesgo de 3.2 veces más sin asociación como lo mencionamos con la masa con la masa corporal con los niveles de triglicéridos con los niveles de HDL o con la presencia de diabetes inicialmente un trabajo inicial del doctor Méndez en póster en la semana nacional la DDW del 2011 estableció un 59% en una muestra pequeña posteriormente el doctor Leonardo Rodríguez sacó esta publicación ahí con el grupo con nosotros donde a una corte de más de 200 pacientes se les hizo el polimorfismo y ustedes pueden ver ya las diferencias gráficas de que tener el alelo de riesgo que es el alelo GG nos da formas más severas de esteatosis 47 contra 26 en caso de tener alelo benéfico entre comillas que es el CC nos da una mayor probabilidad de tener esteatopatitis con el alelo GG que nos da alrededor del 60% y que aparte nos da scores mayores en cuanto a score de fibrosis con el NARF score comparado contra el alelo no de riesgo CC de 2.5 veces contra una vez y en aquellos que logramos someter a biopsia pacientes con mayor fibrosis por biopsia estadios 2 o 3 cuando tienen el alelo de riesgo específicamente el GG en este estudio se concluyó que la frecuencia alelica es del 77% es altísima el comportamiento es de un modelo genético aditivo lo cual nos condiciona una mayor gravedad de esteatosis determinada por ultrasonografía incluso en pacientes con menor masa corporal de edad que es donde entramos a entender a los fenotípicamente sanos a los pacientes delgados con esteatosis mayor riesgo cardiovascular que eso es lo que debemos entender el paciente no se muere del hígado se muere del corazón estos pacientes se mueren de riesgo cardiovascular y mayor probabilidad de NASH y fibrosis hepática y las últimas diapositivas van orientadas a lo que es la implicación clínica de todos estos conceptos que hemos vertido y que nos debe llevar a entender que debemos conocer e identificar a los pacientes con predisposición genética pacientes que en base a su fenotipo metabólico puedan progresar más rápido el riesgo independiente cardiovascular para cada persona el riesgo mayor de carcinogénesis porque esto es un tema caliente que empezamos a ver cáncer en pacientes con estiatosis no necesariamente siendo cirróticos y los subtipos que más presentan estos son los obesos y los diabéticos el progresor de fibrosis rápido y que nos deben llevar a una terapia personalizada con todo lo que yo tengo en la carta de mi paciente en la fotografía de mi paciente ese es el tratamiento que va a tener y que podemos concluir que los hispanos tienen factores metabólicos para estiatosis y para estiotopatitis mayor riesgo epidemiológico de tener fibrosis estudios con resultados muy heterogéneos lo que prevalece es la asociación de fibrosis en presencia de estiatopatitis hipertensión diabetes y un algo elevado de ACT los que tienen mayor edad el predominio de ser masculino identificar pacientes con varios factores metabólicos y estiatosis los cuales pueden tener un alto riesgo de presentar fibrosis avanzada y contra más factores del síndrome metabólico más riesgo de fibrosis y una progresión más acelerada debemos entender por lo tanto que la estiatosis es una enfermedad compleja con patogénesis y progresión determinadas por la genética y los factores ambientales varios factores genéticos han sido identificados como modificadores de la enfermedad además estudiados en el PNV3 como lo hemos mencionado las principales vías en la patogénesis de estiatosis son el estrés metabólico cuyo ejemplo principal es la obesidad variedad de múltiples insultos que dependiendo de la entidad van a predominar como es el estrés oxidativo la disfunción mitocondrial la lipotoxicidad entre otros lo cual nos lleva a una lesión hepatocelular activación inflamatoria fibrogénesis y carcinogénesis y que el conocimiento de estos mecanismos patogénicos nos obliga a una medicina personalizada y tener focos muy promisorios a futuro de tratamiento en cuanto a la entidad específica por su atención muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias